Dicen que he cambiado mi suerte el día que yo te encontré Dicen que yo soy un loco, pero no les doy la razón Yo hice mucho en mi pasado y todo el mundo me juzgó Pero yo nunca juzgaré el tuyo Ahora que tú estás, no sé por qué se me olvida todo Cuando me miras y yo a ti también Somos uno los dos, tú y yo Nadie sabe lo que pasa cuando estamos tú y yo Déjanos hablar, estamos en mi habitación Nadie sabe lo que pasa cuando estamos tú y yo En la oscuridad Haciendo el amor Haciendo el amor Tú y yo, tú y yo Por cosas del destino apareció en mi camino El booty gigante como un submarino Cartera, chanelo, maones, mosquinos Si te empiezo a contar no termino Como Valentino Zutella Ella no es actriz ni modela Pero nuestro cuento es como de novela Mi media naranja, mi alma gemela Ella es fanática de coscuyuela Tú y yo juntos rompiendo Se molestan pero lo entiendo Tienes una cara hermosa y un cuerpo estupendo Siempre final hablar Tú no eres una yard Que salgas y te tiren para ti Es algo normal La criminal en la calle nos causa molestia Cuando nos juntamos la bella y la bestia Nadie sabe cómo prendemos el motor Cuando estamos a solas Cuando estamos solos Haciendo el amor Nadie sabe lo que pasa Cuando estamos tú y yo Oh, 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 oh Déjalos hablar Estamos en mi habitación Nadie sabe lo que pasa Cuando estamos tú y yo Oh, 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 oh En la oscuridad Haciendo el amor Haciendo el amor Tú y yo Tú y yo Dicen que he cambiado mi suerte el día que yo te encontré Dicen que yo soy un loco Pero no les doy la razón Yo hice mucho en mi pasado y todo el mundo me buscó Pero yo nunca juzgaré el tuyo Nadie sabe lo que pasa Cuando estamos tú y yo Oh, oh, oh Déjalos hablar Estamos en mi habitación Nadie sabe lo que pasa Cuando estamos tú y yo Oh, oh, oh En la oscuridad Haciendo el amor El ave fénix Nicky Jam Saka White Saka White Saka White Black Es el rebelión La industria N.I.C.K. Chore Nicky, Nicky, Nicky Jam Nicky Jam con tu diuela El príncipe El príncipe Ducen que he cambiado Ducen que becoming Ducen que te he cambiado Por lo como Ducen que la oscuridad Ducen que se Ducen que se